¿Quieres una lectura de tarot profesional? Que te digan realmente tu pasado, presente y futuro, por línea, totalmente gratuito. Visítame en mi página de Facebook como Cristian Espinosa González y a través de WhatsApp al teléfono 984-141-0513. Te atenderé personalmente y si necesitas agendar cita personal, te proporciono los datos. En mi página podrás ver las recomendaciones o solicita informes en Taxi Plus, señor Cristian. ¡Gracias!